El conflicto, como todos saben, es a causa de 13 despidos que se realizó la empresa el día 7 de enero. Estos despidos no son cualquier despido, apuntan directamente a liquidar la organización gremial. Es una persecución gremial lisa y llana y contra los derechos elementales hasta derechos humanos elementales que tiene cualquier trabajador de defenderse ante un ataque. Fontevecchia se llena la boca de libertad de expresión en las columnas que escribe todas las semanas, pero cuando la libertad de expresión es practicada por sus trabajadores, nos ataca con 13 despidos. Antes con 7 despidos, cuando protestamos por esos 7 despidos, o sea, practicamos la libertad de expresión, nos ataca con 13 despidos más. Y a compañeros incluso que estuvieron en la junta electoral de elección de comisión gremial interna. O sea, un ataque directo a la organización sindical. Eso es lo contrario de la libertad de expresión. Venimos acá para expresar nuestra solidaridad para con los compañeros de Editorial Perfil, pero también en defensa propia en el sentido de que esto que está haciendo esta patronal es muy probable que sea imitado por no pocas otras patronales en los tiempos por venir. Y advertimos en este sentido que hay una clara intencionalidad de debilitar nuestra organización sindical, lo cual es muy delicado, sobre todo considerando que además estamos a poco tiempo de arrancar una paritaria para el sector, ¿no es cierto? De manera tal que consideramos clave mantenernos en este sentido unidos y organizados. De la asociación de reporteográfico, nosotros venimos acompañando como trabajadores de prensa todos los conflictos que tuvimos este año en Perfil, que fueron unos cuantos. Hubo en los últimos meses, como dijeron algunos compañeros, ya tres actos acá. Y estos compañeros ahora despedidos injustificadamente, con un despido de la empresa, aprovechando y dándole al corazón, digamos, de la solidaridad entre trabajadores, porque estos compañeros estaban reclamando por despidos anteriores. Y argumentando, Jorge Fontevecchia, de que estos compañeros en su protesta en la planta de Barracas atentaron contra la libertad de prensa, atentaron contra el ejercicio democrático y contra la libertad de la empresa también. Nos parece que el único que no respeta las libertades y las leyes laborales y gremiales es Fontevecchia, que está despediendo a estos compañeros injustificadamente y nos parece directamente un acto de provocación, como fue también los despidos de los otros compañeros en el mismo día que se hacían elecciones de comisión gremial. Hay una estrecha relación entre la organización gremial y la posibilidad de alcanzar mayor pluralidad informativa en los medios. De hecho, desde que estamos mejor organizados en el gremio de prensa, hemos podido denunciar distintos intentos de los medios de prensa de realizar barbaridades periodísticas. Recuerdo el caso de La Nación con la nota que decía 33 comparando al gobierno nacional con el fascismo, recuerdo casos en el diario Clarín, recuerdo una serie de casos que fueron de extrema gravedad y que solo se conocieron porque hay organización gremial. Si se ataca la organización gremial, en realidad lo que se quiere es trabajadores disciplinados que escriban lo que el dueño del medio quiere.